¿Qué ha pasado? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo bastante interesante en el que creo que os voy a poder ayudar y muchos de vosotros queréis montar una GoPro en vuestro drone, queréis grabar vuestros vuelos, pero no sabéis qué GoPro escoger no sabéis cuál es la que más se adecua a vuestro drone, a vuestro presupuesto, al tipo de vídeos que queréis hacer así que hoy os voy a comentar un poco mis ideas de para qué GoPro es mejor, para qué es un tipo de vuelo así que estad atentos y nos vemos ahora en el vídeo Vale, donadictos, pues tengo aquí GoPros, tengo una Session 5, tengo una Hero 6, tengo una Hero 7 Black y muchos de vosotros os preguntaréis qué GoPro debéis escoger para vuestros vuelos, para vuestros vídeos entonces yo vengo aquí a resolveros algunas dudas y voy a dividir un poco en tres factores la primera va a ser para qué queréis estos vídeos, dónde los vais a meter, si son para vosotros, si son para YouTube si son para cinemáticos, no sé, dónde van a ir estos vídeos el segundo es el precio, el precio que os queréis gastar y el tercero va a ser qué look final queréis de vídeo qué calidad queréis, con qué calidad aceptáis vuestros vídeos los queréis de una calidad normal, buscar la máxima calidad o una calidad baja que es suficiente para vosotros también podemos catalogar qué tipos de vuelo vais a hacer porque esto es importante, según el tipo de vuelo, será mejor una GoPro u otra vamos a empezar para la Session 5 yo creo que ha sido una de las mejores GoPros que ha habido nunca sobre todo para los drones FPV se ha utilizado muchísimo y se utiliza muchísimo para los vuelos de freestyle es una GoPro muy compacta, con el botoncito arriba de grabar rápido para los drones pillaba bien la estructura, no sobresalía, se quedaba centrada así que ha sido una GoPro, la GoPro por excelencia aparte sí que es verdad que el precio se ha ido inflando por esa necesidad que ha habido, la oferta y la demanda ha habido muchísima demanda de estas GoPros pero bueno, tanto la Hero 4, la Session 4 como la Session 5 la Session 5 mejoraba que ya tenía comandos de voz y creo que igual alguna especificación más en cuanto a calidad pero bueno, han sido unas GoPros brutales y para quién recomiendo esta GoPro, ¿vale? yo recomiendo este tipo de GoPro para la gente que no hagáis vídeos para YouTube que no hagáis vídeos para ninguna empresa sino que hagáis los vídeos for fun, por diversión para vosotros, para tenerlos, ¿vale? yo creo que es una GoPro que os va a dar una calidad suficiente podéis grabar a 1080-60 fotogramas en modo SuperView incluso a 2,730 fotogramas SuperView es una calidad decente, ¿vale? vamos a dejarlo ahí, es una calidad decente está bastante bien si llegas a ajustar tu quad bastante bien y sabes retocar un poquito los colores puedes llegar a unos acabados muy muy buenos así que yo os recomendaría la Session 5 a toda esa gente que no va a meter los vídeos en ningún lado que no va a querer trabajar de ello que no va a querer hacer unos vídeos cinemáticos muy muy pro yo creo que la Session 5 es la más recomendable para vosotros, ¿vale? en cambio, si queréis hacer freestyle, ¿vale? pero queréis aumentar la calidad vosotros nos preguntaréis hostia, entre la Hero 6, la Hero 7 o Hero 8, ¿vale? yo la Hero 8 todavía no la tengo y no creo que la vaya a tener pero os preguntaréis, ¿no? Hero 6 o Hero 7, ¿vale? yo, si es para freestyle y siempre que, bueno, aquí ya los vídeos ya ha aumentado bastante la calidad comparado con la Session 5 no hay muchísima diferencia entre una Hero 6 y una Hero 7 entonces yo, para freestyle puro y duro me iría para la Hero 7 y tiraría por el Hyper Smooth, ¿vale? el Hyper Smooth con el freestyle trabaja muy muy bien hace unos resultados muy buenos y podréis grabar a 4K, 60 fotogramas tiene una resolución muy muy buena y ya os digo, ¿no? yo aquí me interesaría por el Hyper Smooth el Hyper Smooth trabaja muy bien hace unos vuelos muy muy buenos graba sin problemas no da fallos de curvas ni nada pero tendría en cuenta una cosita, ¿vale? si también lo queréis utilizar para vuelos cinemáticos no es la mejor opción es una buena opción pero no es la mejor, ¿vale? para freestyle yo actualmente estoy utilizando esta, ¿vale? ya que meto el Hyper Smooth y me olvido no voy a pasar el vídeo por Real Steady simplemente voy a coger el vídeo lo voy a meter en el editor voy a tocar colores y demás pero simplemente el archivo se va a quedar tal cual pero en cambio tengo una Hero 6 no tengo una, tengo dos, ¿vale? y ¿para qué utilizo la Hero 6? pues para el famoso Real Steady lo conocéis todos, ¿vale? ya sabéis que aquellos que queráis adquirir la Hero 6 va unido con el Real Steady, ¿no? supongo que aquellos que tiráis para el Real Steady es porque también queréis adquirir el Real Steady así que le tendréis que sumar unos 90 y pico euros a lo que os cueste la Hero 6, ¿vale? y el acabado es espectacular, ¿vale? también podéis conseguir un 4K 60 fotogramas lo único que sería 16.9 y para el Real Steady no es lo mejor así que tendréis que bajar creo a 2.7 60 fotogramas a 4 tercios y ahí ya conseguís el resultado óptimo para meterlo luego en el programa en el Real Steady así que la Hero 6 es la adecuada para tanto vuelos de long range como cinemáticos y para el Cineboop, ¿vale? estas tres drones estas tres categorías yo las estoy utilizando con la Hero 6 es un poco más coñazo tenéis que coger el vídeo luego tenéis que tratarlo esta GoPro va enfocada pues para todos aquellos que hacéis vídeos para redes sociales queréis intentar trabajar con el tema de los vídeos en FPV ya sabéis que están muy de moda y están en auge son vídeos que no se ven que no los puede hacer cualquiera ya que entrar en el mundo FPV tiene una curva de aprendizaje tiene su tiempo así que GoPro Hero 6 para esos vídeos cinemáticos para esos vídeos de long range que queréis estabilizar que queréis que el drone fluya da un acabado bastante mejor que el Real Steady así que estas han sido un poco las diferencias entre Hero 6 y Hero 7 también comentaros que tenéis la Hero 8 yo la Hero 8 no la he adquirido ¿por qué? por dos motivos primera porque ya me van a matar si compro otra GoPro más la segunda es que no tiene las lentes intercambiables entonces si rompéis lente tendréis que mandar la GoPro entera y es un poco coñazo luego también aumenta el peso ya tienes que cambiar fundas y demás bueno eso no es algo muy importante pero bueno lo que sí que jode bastante es el tema de la lente y lo he hablado con muchísimos compañeros y todos me dicen lo mismo el tema de la lente sí que es verdad que con la Hero 8 podéis utilizarlo tanto con el Hyper Smooth o con el Real Steady eso es una ventaja porque tenéis una GoPro que os va a servir tanto para freestyle para cinemáticos para long range para el cinebook os va a servir un todo en uno simplemente tenéis que configurarla para que queréis cuando la queráis utilizar con el Real Steady pues desactiváis el Hyper Smooth cuando la queráis utilizar para freestyle pues activáis el Hyper Smooth y ya está bueno donadictos vamos un poco con el resumen de todo lo que os he dicho yo cogería Session 5 para aquellos que no queréis meter los vídeos en ningún lado que no os queréis gastar mucho dinero os va a dar una calidad bastante óptima es una GoPro por excelencia yo creo que es la que más ha gustado a la gente que hace FPV de hecho hay muchísima gente que la sigue utilizando Mr. Steady la sigue utilizando en muchos vídeos de freestyle es bastante buena la calidad es óptima no es la mejor pero bueno ya os digo es una muy buena opción calidad-precio luego hemos hablado de la Hero 6 y de la Hero 7 Hero 6 para aquellos que queréis hacer cinemáticos para aquellos que queréis pasar el vídeo por Real Steady pues es una muy buena opción da una calidad increíble ya que sabéis que con la Hero 7 también podéis pasar por Real Steady pero es un poco mierda tenéis que hacer fundas especiales tenéis que hacer un par de historias y al final los acabados no acaban siendo todos muy muy buenos puede que luego el vídeo que hayáis hecho os dé algún problema y es muy jodido ir a hacer un vídeo volver a casa y ver que el vídeo no ha funcionado muy muy bien vale Hero 7 Hero 7 para el freestyle a mí me encanta para utilizarla para hacer freestyle el Hyper Smooth funciona muy muy bien así que nada Hero 7 para aquella gente que quiere hacer freestyle que no quiere hacer tanto cinemático si queréis hacer cinemático y freestyle yo tengo las dos una buena opción pues sería coger la 8 y así no tenéis dos GoPros pero ya os digo la Hero 8 aparte del precio que es bastante cara la podéis encontrar con ofertas a 320 y tal pero bueno tiene el tema de la lente si la cogéis yo os recomiendo que la cogéis con seguro sí que es verdad que es mejor que esta ya que es la evolución es la hermana mayor así que el GoPro Hero 8 para aquellos que tenéis dinerito aquellos que os sobra pues ya sabéis Hero 8 y nada yo creo que hasta aquí el vídeo un poco de las GoPros espero haberos ayudado espero que os haya aportado aclarado esas ideas de que GoPro se adecua mejor cuál es la GoPro que vosotros necesitáis así que dejadme en los comentarios cuál es la GoPro que estáis utilizando vosotros si me hagáis alguna otra recomendación que yo no haya dicho dejadla en los comentarios para ayudar a todo el mundo que está aquí para disfrutar del FPV y nada nosotros nos vemos en un próximo vídeo suscribíos si no estáis suscritos dejad un like por el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!